Los osos amorosos cariño te darán Los osos amorosos no te fallarán Diversión y amistad los osos te traerán Ese amor a brillar y crea un arco iris sin final Los osos amorosos bienvenidos a Mucho Migo Abusona descubierta Vale, ahí ¡Hola! Vale, ahora saldrá ¡Hola! Bienvenidos a Mucho Mimo Esta es mi peli Un día en la vida de un oso amoroso ¡Ay, va! ¡Hola! Bienvenidos a Mucho Mimo Esta es mi peli Un día en la vida de un oso amoroso Y el primer oso amoroso soy yo ¡Maravillosa! Y más que nada en este mundo deseo saber cuál será mi poder Pero hasta entonces tengo mucho que hacer Me encanta cantar, bailar, disfrazarme, leer mis guías de explorador y dar abrazos amorosos Sí, me encanta dar abrazosos Ojalá pudiera abrazaros ahora mismo Pero vosotros estáis ahí Y yo aquí ¡Oh! ¡Conejito! Os presentaré a Conejito Es mi mejor amigo en el mundo Este es Conejito Y él también quiere daros la bienvenida Bienvenidos a Mucho Mimo Y... ¡Corten! Vale, tío angeloso Me llamo... Vamos, tío angeloso Tranquilízate Ya estás listo Acabo de entrar en un lugar de paz Bueno, hola a todos Yo soy angeloso y superviso Mucho Mimo Me aseguro de que todo va como es debido Y doy la bienvenida a los niños que nos visitan De hecho, ahora estoy presintiendo que va a llegar uno de un momento a otro ¡Ay! ¿Cómo ha ido? ¡Perfecto! ¡Vaya hola! Soy armoniosa Y llevo la música a los oídos de todos en Mucho Mimo ¿Quieres un acorde? Ven a mí ¿Quieres una escala? Ven a mí Y si quieres una canción o un estribillo Ven a... ¡Hola! Niña, me has dado un susto de muchos bemoles ¡Hola! ¡Soy maravillosa! Ya soy Gayly Oye, ¿me estás grabando? ¿Por qué? Gayly, tú acabas de llegar a Mucho Mimo ¿Cuál es tu primera impresión? Oh, bueno... ¡Es genial, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Qué color prefieres? ¿Dónde vives? ¿Tienes mascotas? ¿Aficiones? ¿Alergias? ¿Hermanos, hermanas? Bueno... Eh... ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué escondes ahí detrás? ¿Eh? ¡Oh! No es nada No, nada no es Porque lo veo He dicho que no es nada Gayly, tranquila Mientras estés en Mucho Mimo no tienes por qué esconder nada Pero si es algo privado, lo respetamos Palabra de oso ¿Una guitarra? ¿Sólo es una guitarra? ¿Qué va? Es un ukelele ¿Un uke qué? Un ukelele ¿Sabes tocarlo? Sí Mi padre me enseñó cuando vivimos en Hawái No es nada No importa Bueno, es algo raro además El ukelele ¿Raro? ¿Crees que eso es raro? Ahora vas a ver ¡Oh, Link! Eso no es raro Es asombroso ¡Oh! Está bien, niña ¡Vamos! ¡Toquemos! ¡Oh! 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 Ha sido estupendo Sí que lo ha sido No te avergüences, Kaylee Me encanta verte tocar Espera ¿Es que os conocías? Eh... Sí Me llamo Madison Kaylee y yo vamos al mismo colegio ¡Hola, Madison! ¿Qué has guardas en la manga, viejo oso? ¿Por qué lo dices, quejoso? ¿No basta con una cría? ¡Quejoso! ¿Cuántas más mejor? Más para compartir Y para quejarme Escuchad Hagamos que Kaylee y Madison se sientan como en casa ¡Sí! Hola, yo soy Gracioso Un oso amoroso movido por energía solar Siempre quiero pasármelo muy bien Saltando, jugando y haciendo cosas de lo más divertidas en mucho mimo Así que si quieres jugar, pásate por aquí Por Casa Gracioso Donde hay diversiones a montones Y oye, además hago unos batidos de lo más dulces ¡Estupendo, Gracioso! ¿Y ahora qué tal si tomamos un batido? ¡Marchando! Niñas ¡Me encantan los batidos! ¡Sí! Uy, esperad a ver cómo los bato ¡Vamos! ¡Vamos, Kaylee! No, déjalo ¡Kaylee, ven con nosotros! Es mejor no obligarla Mucha gente tiene vértigo O alergia a la leche ¡Madison! ¡Vaya! ¡Pero si es que hay Lila loca! ¡Y su estúpido! ¡Qué leve! Me pregunto qué pasará ahí dentro ¡igh,ápido! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alguien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha cambiado mi vermelada de vallas silvestres! ¡No! ¡Por risalada! ¡Je, ja, ja, ja! ¿Cuanto descubro quién ha sido? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estabas muy rico. Yo no soy nada rico. Y tampoco hago entrevistas. Pues entonces no tendrá más remedio que usar la parte en la que te carcajías. ¡Esto es insoportable! Soy quejoso y vivo en esta caravana. ¡Ya vale! ¡Hola! Soy quejoso. Me gusta estar solo y fabricar cosas. ¡Y fabricar cosas estando solo! ¿Qué tal? ¡Quejoso! ¡Vamos, porfa! Me llamo quejoso y este es mi portatodo. Dentro siempre encuentro lo que necesito. Por ejemplo, me encuentro esto y otra cosa que necesito. Soy mimosa y soy sin duda la osa más positiva de mucho mimo. Óptimamente optimista, siempre esperanzada. Mi alegría es alegremente insuperable. Y animo a todo el mundo con mi ánimo siempre animoso. Y ahora, ¿quién quiere venir a patinar por el arco iris? ¡Ahora tú! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, nena! ¿Te encuentras bien? Sí, no es nada. Será mejor que pare. ¡Ay, pobre Kaylee! Lo mejor es que descanse un rato. Gracias, Madison. ¿Rizamos el rizo? ¡Ja! ¡Pues claro! ¡Vamos en marcha! ¿Estás bien? Sí. Supongo que no se me da bien patinar por el arco iris. ¡Oh! ¡Hola! Soy generosa y vivo aquí, en el bosque de las emociones. ¿Qué es lo que más me gusta hacer en este mundo? Ya lo veréis. ¡Dar cariño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Hola, té verde! ¡Oh! ¿Quieres más zanahorias? ¡Ahí tenéis conejitos! Creo que los animales huelen a los bichos raros. Así que ni se te ocurra acariciar a esos conejos, Kaylee la loca. Podrían atacarte. ¡Vamos, niñas! ¡Podéis cogerlos! Yo no hablo la lengua conejil, ¿vale? Tranquila, Kaylee. Hay mucha gente a la que no le gustan los gazapitos pequeños y suaves. Gracias por entenderlo. ¡Oh! Creo que Madison ya no quiere jugar más con ellos. Esto no lo entiendo. Kaylee no está haciendo nada de lo que la invitamos a hacer. Para eso estamos. Para ser comprensivos y pacientes. Lo hará cuando esté preparada. Pero, ¿para qué está Madison aquí? Probablemente para ayudarla a tener confianza. Al fin y al cabo, son amigas. Ya, supongo que sí. ¡Eh, Locati! ¿A dónde te crees que vas? ¿Qué quieres ahora, Madison? Madison, quiero que te des la vuelta. No sé por qué me han traído aquí, pero estoy segura de que la culpa la tienes tú. Y es un rollazo total tener que fingir que me gustan todos esos osos y sus jueguecitos estúpidos. Y si yo no puedo pasármelo bien, no lo harás. Tú tampoco. Es increíble que te hayas traído ese absurdo instrumento a mucho mimo. Y ahora vas a ponerte en ridículo con tu extraña música chiflada. No solo los osos amorosos pensarán que eres una niña tonta. También lo creerán todos en mi casa. Todo el mundo sabrá que eres una aburrida, Kaylee la loca. Y más te vale que no digas nada o... ¡Basta! ¡Tú! ¡Deja a Kaylee en paz! He oído todo lo que has dicho, Madison. Y eres... ¡Eres... ¡Eres una abusona! Y como no pares, verás. ¿Qué vas a hacer tú, Boba? ¿Abrazarme o azuzarme a tu conejito de trapo? ¡Qué miedo me das! Tú ten cuidado, o a tu conejito le pasará lo mismo. ¡Mi... ¡Mi ukelele! No llores, Kaylee. Les diremos a los... ¡No! No, por favor. No le digas nada a los demás osos. Sería mucho peor. ¡Espera! ¡Kailey! Si les cuento a los demás lo que pasa... ¡Kailey se enfadará conmigo! Pero si no digo nada... ¡Madison seguirá molestando a la pobre Kaylee! Y... ¡Quién sabe a cuántos más que debo hacer! Tienes razón, conejito. Gracias. Sabía que podía contar contigo. ¿Estás segura, maravillosa? ¡Sí! ¡Madison, abusa de Kaylee! ¿No me creéis? Claro que sí, maravillosa. De hecho, ahora todo está claro. Nunca había visto marcharse tan rápido a los conejitos. Dinos qué viste exactamente. Decíroslo. Voy a enseñároslo. Y tú ten cuidado. O a tu conejito le pasará lo mismo. ¡Es horrible! ¡Pobre Kaylee! ¡Pobre ukelele! Has hecho lo que debías contándolo. Así la ayudaremos. ¡Kailey! ¡Hola, amigos! Kaylee. Creemos que Madison está molestándote. ¿Qué? No. Madison no me molesta nunca. No pasa nada. No te preocupes, Kaylee. Maravillosa nos ha contado lo que vio. Ya he dicho que no pasa nada. Y a Lukelele tampoco le pasa nada. Eso lo hice yo misma. Es que soy muy torpe. No es culpa tuya. Sí. Madison me ha molestado desde que llegué a Hawái y entré en mi nuevo colegio. ¿Te dijo algo cuando estabais en casa de gracioso? Sí. Que si tomaba batido, yo acabaría echándomelo por encima. Creí que era una amenaza más. Primero me empujó patinando. ¿Es eso lo que pasó? ¿Y ahora esto? Oh, Kaylee. Los abusones maltratan de muchas maneras. Diciendo cosas, haciendo cosas... ¿Comiendo cosas? ¿Ah? ¿Qué? Es que yo no sé qué hacer. ¿Me ayudaréis? Pues claro, nena. Seguro que tendré alguna herramienta para arreglarte esto. Oh, puedes dárselo a algún músico experto. ¡Aperto! Ya está. ¡Como nuevo! ¡Qué lista! Si alguien te ha tratado mal, te sientes sola y no sabes actuar. Busca ayuda y cuéntalo, jamás lo calles. Hable frente al abusón. ¡Para! Dile sin temor. Protégete y aléjate. Tú tienes el poder, siéntelo en tu corazón. Cuando tomes el control, volverá la risa que el robó. Si te sientes atrapada, piensa que no vale nada la maldad de un simple abusón. Ponte en pie, ten fe en ti misma. Dile no y jamás te rindas. Márchate sin escuchar su voz. Será lo mejor. No me trates mal. A la buzón hay que parar. No me trates mal. ¡No! No te preocupes, estaremos aquí. ¡Hola! ¿Recuerdas lo que hemos ensayado, verdad? Creí que me había librado de ese estúpido chisme para siempre. Se te puede oír tocando esa horrible cosa incluso desde el faro. Deja ya de acosarme de una vez. ¿Qué? O nada. Solo te digo que quiero que dejes de meterte conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, vale! ¡Apártate! ¡Márchate! ¡Eh! ¿A dónde vas? Aún no he acabado. ¿Crees que puedes dejarme con la palabra en la boca? ¡Ah! No me voy a ninguna parte y continuaré machacándote, Kay y la loca. ¡Nadie va a impedirlo! ¡Nosotros! ¿Qué? ¿Eh? ¡Osos, rayos amorosos! Kaylee, venimos a apoyarte, así que ahora dile lo que piensas. ¿Por qué te metes conmigo desde que llegué al cole? Sí, yo toco el ukelele. Y que a ti no te guste, no implica que yo deje de tocarlo. Ni que tú debas burlarte de mí. Eso no es asunto tuyo. ¿Se puede saber qué te he hecho yo? ¡Nada! Madison, ¿qué te ocurre? ¿Por qué te metías con Kaylee así? Yo, eh... Toco la guitarra. ¿Qué? Y desde que tú llegaste al cole no me prestan atención. A nadie le importo yo ni lo que yo sepa tocar. Todos estaban encantados contigo. La chica nueva. En lugar de meterte con ella, podrías haberte hecho su amiga. Ya sé que es difícil, pero ¿podríais compartir la popularidad? Tenía envidia. Envidia de Kaylee. Y de su ukelele. Y por eso decidiste meterte conmigo y convertir mi vida en un infierno. Lo siento, Kaylee. Lo digo de verdad. ¿Me perdonas? Sí, sí, te perdono, Madison. Nunca está bien hacer daño a otros, ni de palabra ni de obra. Y eso incluye el vengarse de alguien que se mete contigo. Lo entiendo. La verdad es, Kaylee, que me habría gustado que me enseñaras a tocar el ukelele. Bueno, para eso aún no es tarde. Me encantan las clases de música. Eh, Madison, ¿y qué hay de los otros niños? Tranquila, yo me encargo de todo. Voy a decirles que me equivocaba y que no hay que meterse con nadie, pase lo que pase. ¡Qué guay! Y si alguien vuelve a maltratarme, protestaré y me defenderé. Y yo también te defenderé. Chachi, ya tengo un músico para mi película. ¡Hola! Bienvenidos a Mucho Mimo. Esta es mi peli, un día en la vida de un oso amoroso. El primer oso soy yo. ¡Soy maravillosa! ¡Conejito! ¡Oh, conejito! ¡Menos mal que te encuentro! Eh, ah, ah, ah... ¡Soy armoniosa! Y llevo la música a los oídos de todos en mucho mimo. Me llamo An, 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 An... ¡Soy quejoso y vivo en esta caravana! ¡Casi, casi! Yo soy gracioso. Siempre quiero pasármelo muy bien, saltando, jugando y haciendo cosas de lo más divertidas en Mucho Mimo. Y oye, además hago unos batidos de lo más dulces. Soy mimoso y soy sin duda la osa más positiva de Mucho Mimo. ¡Sí, eh! ¡Todo va a salir muy bien! Bueno, eh... ¡Hola a todos! ¡Yo soy angeloso y superviso Mucho Mimo! ¡Perdido! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja!